Esta es la postura, el reclamo de los médicos, en este caso que son obstetras y ginecólogos, pero se extiende también a otras especialidades. Lo decíamos recién, se van sumando diferentes asociaciones. Los pediatras de Santa Fe, doctor Damián González, gracias por atendernos, ¿se van a sumar a este reclamo? Ya con una, directamente, suspender la atención por obras sociales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros, ayer se dio conocimiento público a la medida que tomamos desde la asociación, con un tiempo prudencial hemos ido avisando a las obras sociales y prepagas de este posible corte de crédito de atención, es decir, no atender a un paciente a través de esa obra social o prepaga, pero ya se lo venimos avisando hace tiempo, hace tiempo que tratamos de comunicarnos con diferentes obras sociales y no hemos tenido respuesta. Nosotros queremos dejar bien en claro una cuestión acá con los pediatras. Nuestra asociación lo que está pidiendo es que la obra social o prepaga reconozca el 100% del valor ético de la consulta. No estamos solicitando que un afiliado que ya tiene su descuento, que ya paga su obra social y demás, se haga cargo de esta diferencia de lo que no abona la obra social. Queremos que la obra social o prepaga sea la que abone el arancel que corresponde. Creemos que pueden hacerlo. Sí, el arancel, este mínimo que hablan ustedes, bueno, hay otras especialidades que lo fijan en 6.000 pesos, ¿para ustedes también es lo mismo o manejan otro valor de referencia? Manejamos valor similar. Tenemos nosotros, a diferencia de otros especialistas, nosotros no tenemos prácticas médicas. Lo nuestro en el consultorio es nuestro saber, actuando ahí con ese niño. Y manejamos lo que ha determinado la Sociedad Argentina de Pediatría, un nomenclador que habla de cada consulta según la complejidad. No es lo mismo para nosotros atender un niño enfermo, que en nuestro caso tal vez es lo más sencillo, que la consulta nos puede llevar 15 minutos, que hacer un control de salud de un niño sano, que nos lleva mucho más tiempo, se hablan de un montón de cosas porque se está hablando del desarrollo de ese niño, se hace una atención integral, lo nuestro no es solamente una enfermedad. Estamos tratando todo el desarrollo del chico. Y tampoco es lo mismo atender, por ejemplo, un niño con una discapacidad que nos lleva muchísimo más tiempo. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de elevar, va, que lo hemos elevado en realidad, a todas las obras sociales es un nomenclador que diferencia las distintas acciones que hacemos con ese niño en un consultorio. Y sí, hay un valor ético mínimo que hoy no se está respetando, se está muy por debajo de esos valores, y se lo estamos pidiendo a la obra social, no lo estamos pidiendo al afiliado. El afiliado hace su aporte a la obra social, algunos tienen su descuento directo, y nosotros lo que estamos haciendo, que creemos que es factible, es que la obra social pague el arancel que corresponde. Ahora, sí, perdón, pero ahora, a ver si entiendo bien. Ustedes piden que la obra social complete, digamos, y se haga cargo de este valor mínimo, ¿no? Ahora, en el caso de que no ocurra, porque usted mismo está diciendo que ni siquiera los convocan a negociar, digo, y ustedes tampoco quieren por el otro lado pedirle a los afiliados que paguen esa diferencia, ahí la única salida es no atender. Exactamente, es a lo que hemos llegado después de un montón de tiempo. No es lo que creemos, ¿eh? Nosotros estamos totalmente dispuestos a sentarnos, a reunirnos con cada obra social. El tema es que las contestaciones han sido nulas o negativas directamente. Pero y si viene un afiliado y quiere pagar esa diferencia. Algunas ya se han acercado. Y si viene un afiliado y, por ejemplo, quiere pagar esa diferencia para que ustedes lo atiendan, tampoco. El afiliado está pagando la obra social. Me insisto en lo que dije anteriormente. Creo que tiene derecho a que su obra social cubra la atención. Me parece que es lo que corresponde. O sea, nosotros nos hemos reunido entre todos los pediatras de la zona y hemos llegado a esa conclusión, que creemos que puede ser así y no poner en el lío al afiliado. Claro. ¿Entienden? Ustedes han puesto una fecha límite, digamos, es el 15 del mes próximo. El día 16 va una mamá o un papá con su chico a hacerse atender y, digamos... Se lo va a atender igual, pero no por su obra social. Eso es lo que le preguntaba. ¿Tendrá una consulta particular? Particular. Y se le emitirá una factura y irá con esa factura a que la obra social le devuelva valor de la atención. En ese caso ahí tendría que pagar la totalidad de la consulta. La consulta de manera particular. Exactamente. Bien. Ahora esto... Y no queremos llegar a eso. Ahora, una consulta. ¿Esto, digamos, pasa por la buena voluntad de las obras sociales o ustedes están teniendo algún tipo de contacto de que de alguna manera haya algún tipo de legislación, aunque sea provincial, que las... no sé si la palabra las obligue a cubrir eso. Esto es una cuestión de buena voluntad porque si no los han convocado hasta ahora, ni los llaman, ni los atienden, estamos complicados, ¿no? Sí. Consideramos que lo pueden hacer, que tienen la facultad para hacerlo, que tienen los medios para bonar. La práctica de la consulta médica es un valor muy, muy pequeño en cuanto al gasto que tiene una obra social y a su ingreso. Consideramos que es muy mínimo lo que estamos pidiendo. Los gastos de las obras sociales corren por otros lados. La atención médica a la práctica del consultorio es un valor muy bajo y creemos que no le significaría mucho poder arreglar con nosotros o sea, es algo muy sencillo. Y esto, doctor, perdón. Nuestra asociación aparte ha presentado... Sí. Esto, doctor, también corre para IAPOS, digamos, o IAPOS es un caso aparte porque obviamente IAPOS tiene muchas habilidades. Corre para todas las obras sociales y prepagas, IAPOS es una de ellas. Claro. Exactamente. A ver, usted... IAPOS... Sí. Sí, no, por favor, por favor, lo escuchamos. No, ellos, por ejemplo, tienen el arancel inclusive más bajo que todos y ustedes saben que IAPOS paga por cápita. Es decir, que si todos los médicos presentamos 100 órdenes, ellos pagan un valor. Ahora, si presentamos 1000 órdenes, cobramos 10 veces menos. Y eso pasó siempre. Entonces, el valor de IAPOS es el más escaso de todos. Claro. Justo ahí va mi pregunta, porque decía, hoy hacía mucha referencia a las obras sociales. Por un lado, sí, preguntarle por allí cuál era la más dura a veces para negociar, ¿no? Con una postura un poco más férrea. ¿Y qué pasaba con las prepagas? Bueno, ya nombré a IAPOS. Las otras prepagas, las obras sociales, las prepagas grandes son las que directamente no han contestado. Obras sociales un poco más pequeñas, sindicales, se han reunido, han reconocido este nomenclador que les dije que es muy diferente estar reconociendo que la acción del pediatra en el consultorio no es lo mismo una atención de 10, 15 minutos por un niño enfermo con una atención de media hora de un niño con discapacidad, nos parece fundamental. Y muy lo hable de algunas prepagas y obras sociales sindicales que sí lo han reconocido y se han comunicado con nosotros. Y hemos empezado ya a hacer convenios con ellas. Después sus afiliados lo sabrán. Pero la gran mayoría y sobre todo las obras sociales grandes, las más conocidas, las que tienen más afiliados, son las que no nos contestan. Aún nos han contestado que nos manejemos con las empresas tercerizadoras con las cuales ellos tienen convenios. Y nosotros somos una asociación civil creada desde noviembre del año pasado. Tenemos personalidad jurídica, tenemos inscripción en AFIP, tenemos todos nuestros afiliados con algo que es un requisito básico que es la inscripción en superintendencia de servicios de salud. Tenemos todos los pasos legales y administrativos ya logrados y se los hemos presentado a cada obra social y prepaga que nos ha dicho que necesitábamos esas cosas. Una vez que le presentamos todo lo legal y que quisimos sentarnos a hablar, no nos convocan. Ahora doctor, sabido es que el área pediátrica es muy sensible para una sociedad, ¿ustedes tienen esperanza de ser, aunque sean convocados a dialogar por el gobierno provincial? Digo, pensando que esto puede generar una avalancha de consultas pediátricas en los efectores públicos, específicamente en el hospital de niños. Puede generar un cuello de botella importante, digamos. Nosotros estamos hablando de la parte privada y estamos hablando de algo que no se hace en la parte pública en general, como por ejemplo los controles del niño sano. En algunos centros de salud, sí, el que tiene pediatra, podrían averiguar cuántos tienen y van a ver que son muy pocos, pero los controles del niño sano, todo lo que hacemos de seguimiento y demás, se hace en los consultorios, no se hace en una guardia como el hospital Alasio o el hospital de Turraspe. Las guardias están para un niño enfermo agudo o algo grave. Pero esto que estamos hablando, no, se hace en consultorio. Creo que no sería intervención del gobierno, es una cuestión de la parte privada. No, no, pero por allí lo planteábamos como una consecuencia de, digamos, si esto se cumple, porque, a ver, la fecha que ponen ustedes sería el 15 de octubre, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si a partir del 15 de octubre o el 16 de octubre, digamos, aquel papá que llama mamá que no puede pagar en su totalidad la consulta particular... Los padres nos conocen. ...no va a tener otra opción que ir al hospital. Los padres nos conocen, confían en nosotros y saben que lo vamos a atender igual. Cada pediatra tiene sus pacientes que lo siguen. Los pacientes de pediatría no cambian de médico porque nosotros estamos siguiendo a esos niños desde que nacieron y ellos saben que los vamos a atender igual. Ningún niño se va a quedar sin atención. Eso queda bien en claro, los pacientes lo saben y ya lo hemos ido hablando con los pacientes y cada uno en nuestro consultorio. Eso lo iba a consultar, ¿no? Porque digo, hoy en estos días está todo muy movido esto y ustedes, digamos, como el sector profesional y gremial lo están poniendo en agenda y de algún modo también lo estamos difundiendo, pero ¿qué es lo que ocurre dentro del consultorio? Digo, si ya quizás lo fueron avisando, lo fueron preparando. Lo fuimos avisando hace mucho que venimos hablando con los padres. Los padres nos apoyan, entienden cómo es y saben, como les dije, que nosotros a los niños los vamos a atender igual. Porque es un derecho de los niños que se han atendido por un pediatra. Si no, estaríamos vulnerando ese derecho. Y nosotros lo sabemos muy bien, somos muy conscientes de ello. Confían en nosotros, queremos mucho a nuestros pacientes, los conocemos y los seguimos desde que nacieron. Así que nosotros no los vamos a dejar tirados, nosotros los vamos a atender igual. Ellos lo saben, pero esto hay que solucionarlo. Y en algún momento las obras sociales y prepagas se tienen que sincerar con nosotros, sentarse a hablar y se puede arreglar esto tranquilamente. Solamente necesitamos que nos citen y podamos reunirnos y llegar a acuerdos. Ese es el deseo, doctor, ojalá, que se abra una distancia de diálogo, no solo de los pediatras, en general de los médicos, porque evidentemente ha llegado un punto en el que ya no se puede seguir y se necesita una mesa donde ponerse de acuerdo. Diálogo, se necesita diálogo. Le queremos agradecer mucho esta comunicación, doctora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.